Amado Padre, la última noche ha llegado y en este instante yo me acerco hasta ti para darte gracias porque tú me sostuviste y me guiaste con amor en cada uno de los 365 días de este año. Gracias, gracias por la vida, gracias por mi hogar y gracias por mi familia, gracias por las metas cumplidas, por las buenas experiencias y también te doy gracias por esos momentos difíciles y las pruebas que tuve que afrontar, pues con ellas crecí y aprendí a ser más fuerte y a depender más de tu poder. Gracias, amado Padre, por todas las personas que llegaron este año a mi vida Y también gracias por el tiempo que compartí con aquellas que se fueron Gracias por los lugares que visité y gracias porque en mi mesa nunca faltó un plato de comida Hoy vengo a ti, lleno de esperanza, de ver qué tendrás para mí para el próximo año Yo quiero decirte que tú eres el dueño y el Señor de mi vida Que confío en tus promesas y en tu palabra Y hoy pongo una vez más en tus manos mi vida y la vida de los míos en el nuevo año Padre celestial, te suplico que nos tomes de la mano Y seas tú guiando cada uno de nuestros pasos Por favor, abrázanos y protégenos con tu amor Cólmanos con sabiduría y ayúdanos a tomar buenas decisiones Mira nuestras vidas y nuestras necesidades Sé nuestro amigo y compañero y ayúdanos a alcanzar aquellos milagros por los cuales te hemos clamado Permite Padre, sea un año de alegría, de nuevas puertas de oportunidad Que vienen de Dios, de bienestar, de encuentros, de fe, de metas cumplidas y metas por alcanzar Desde ahora te entrego mis planes Dame por favor el coraje y la inteligencia para convertir los sueños que tú me has dado en realidad Pues si tú estás conmigo Todo en este nuevo año será posible En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén